El Tumbo El Tumbo que tiene los guapos al caminar Vamos a empezar este programa Ahora sigue con una mentada de madre Le voy a mandar no una mentada Sino como 10 mil millones de mentadas de madre Al gerente de la sucursal del Banco Santander En Costa Azul, Acapulco, Guerrero Presten atención por si les interesa directivos De el Banco Santander Y al mismo tiempo recomendarle a mi público Que no usen ese banco No usen esa sucursal Porque el gerente es un retrasado mental Acomplejado y ladrón Y ahora para los directivos de Santander Por si les interesa ¿Quién es este hijo de puta que tienen ahí de gerente? Les voy a platicar Yo soy cliente del Banco Santander Desde hace 15 o 20 años Este pendejo no sé cuánto tiempo tiene ahí Pero ya por lo pronto Les quitó un cliente de 15 años Y por qué vaya usted a saber Qué complejo tiene Este ignorante retrasado mental Porque yo nunca ni le he visto la cara de frente No lo he podido ver Porque les voy a platicar Esto va para los directivos de la empresa Santander Para que vean la clase de elemento que tienen en Costa Azul En la sucursal Costa Azul Pido yo hablar con el gerente Porque necesito Que me depositen en la cuenta de Santander Unos ingresos que estoy teniendo de Estados Unidos De un canal que tengo allá ¿Verdad? Y genera varios ingresos Y tienen que depositar La gente pues diariamente Entra X cantidad de dinero A cualquier hora del día Y dije bueno Voy a hablar con el gerente Para que me diga Cómo le hago Para dar esa información En los Estados Unidos Para que me puedan depositar dólares ¡Pendejo gerente! ¿Ok? Y resulta que Le digo a la señorita encargada Y el gerente No, pues no Déjeme ver No está Bueno Le digo señorita Dígale al gerente Que necesito Hablar con él Para que me dé una información Para transmitir fondos Y hacer depósitos Y aclárele Que vivo a 100 kilómetros Yo vivo En la barra de Coyuca Ir y vuelta Son 100 kilómetros Ir hasta Santander ¿Verdad? Digo para que lo entienda Y la próxima vez Me atienda Porque ya lo vi Que está allá arriba Él está Nada más que no No quiere atender A un cliente ¿Verdad? Entonces que entienda Uno Que tengo Vivo a 100 kilómetros De aquí Tengo más de 80 años Y ando con las piernas Sin poder caminar Esto está hasta prohibido Por la ley Entonces que haga el favor De atenderme Porque sólo él Me puede dar esos datos Para no hacerles El cuento largo Voy Dos veces más Y el gerente No se le hinchan Los huevos A parecer Para atender Al cliente De más de 15 años Del banco Que le da de comer No No conserven Ese pendejo Ahí señores Les va a quitar Muchos clientes Y otros Que les voy a quitar Yo Hasta que quiten Ese cabrón De ahí Porque tengo Mi canal Salgo Toda la semana Y no voy a soltar El punto ¿Verdad? Tenía que Que ser un ignorante Este hombre Para no hacerles El cuento largo Le dejo el recado Con la señorita Tengo más de 80 años La ley dice Que hay que atender A los adultos mayores Aparte Estoy incapacitado Y viajo 100 kilómetros Para venir a atender esto Pues no Volví a ir Y nunca Me recibió Es más La última vez Pasó al lado mío Fíjense nomás Jamás Nunca le he visto la cara Al cretino este Pasó la última vez Al lado mío Para que yo lo viera Yo creo Dio la espalda Y se fue Y se encerró En su En su oficinita Que tiene Que tiene abajo Y le digo Óyame A la señorita Pero si Aquí va Ahí va el gerente No sé señor Me voy detrás de él Oiga Ni volteó Y nunca lo he visto No sé si me habré Cogido a su mujer O a su novia O a alguien O qué es lo que tiene En contra de mí El pendejo este Porque me dé la cara Y nos agarremos A chingadasos O a balazos Pero no es la manera De atender a un cliente De tantos años Ok Bueno Para no hacerles El cuento largo Y no bastante Con esto Pongo un cheque Para cambiarlo Pido Mi estado de cuenta Que aquí lo tengo ¿Verdad? Donde hay fondos Es más Se los voy a enseñar Después de una pausa Lo tengo en mi cartera Y me enseñan Los fondos Que tengo La señorita subgerente O la subgerente Que es muy amable Y entonces Voy al cajero Y yo Cámbienme este cheque De 20 mil pesos Lo llaman En ese momento Me imagino Que fue el gerente Y me rebota El cheque Por falta de fondos Y digo Oye ¿Cómo que falta de fondos? Aquí está Me lo acaban de dar Y aquí lo tengo Se los voy a enseñar Para que ustedes Directivos De Santander Sepan qué hacer Con este par de cretinos ¿Cómo tratan A los clientes? Ah pues yo no sé Señor Porque aquí dice Que no tiene usted fondos Y digo Por si Aquí está Antes de venir Con usted Pedí que me dieran Mi saldo Mire Aquí está Pues yo no sé Y no me pagó El cheque Y me lo rebotó Y me lo siguen rebotando Ahora Eso es robar Eso se llama Retención ilegal Del dinero Y abuso De un adulto Mayor incapacitado La demanda Se las voy a poner Señores Y a él también Porque no me voy a quedar Con Con esta Estupidez De abuso De No sé de qué Porque esta no es una autoridad Es un pobre pendejo Muerto de hambre El gerente De la sucursal Santander de Costa Sur Señores de Acapulco Ni la usen Esa sucursal Porque ese cabrón Quién sabe Quién le hará A las demás gentes Permítame Tantito Voy a atender Bueno Entonces Esta es la situación Con el cretino E ignorante Gerente De la sucursal Santander De Acapulco Guerrero En Costa Azul Así es que Amigos 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 de Costa Azul Esa sucursal No les conviene Mientras Este pendejo Ahí Y el cajero Que es otro Retrasado mental Que le sigue Segunda A este señor Y esto No se va a quedar Así Porque el público No se merece Ese trato Como les digo Nunca ni me ha visto La cara Nada más La espalda Dio Y lo que quería Yo era la información Para Que me hicieran Depósitos Que me Ayuntan a Estados Unidos A Santander Para meter dinero Pues Para meter dólares O no Una persona Que no No lo he visto Nunca a la cara Ni sé como se llama El pendejo Ni vaya Ojalá pudiera saber Para Lo tengo que averiguar Para ponerle una demanda Porque Eso se llama Abuso a un adulto mayor Y retención Ilegal De los fondos Porque además No me entregan Mi dinero No me cambian Los cheques Se han mandado Tres personas A cambiar los cheques Y le dicen Que no tiene fondos Y yo tengo El estado de cuentas Chequenlo ustedes Señores directivos De Santander Antes de que nos metamos En un problema mayor El banco y yo Por un pobre pendejo Ok Espero que se comuniquen Conmigo Algunos de ustedes Los directivos De Santander No de ese pinche banco De esa sucursal Porque La pobre sucursal Debe estar hecha Un desastre Por haber puesto Un pobre pendejo Acomplejado ahí Que lo hacen Gerente de banco Y quiere que eso Ser presidente De la república No hombre pendejo Así es que Para ti Gerentito De la sucursal Santander Te voy a mandar Una mentada de madre Cada vez que respire Un chino En la china Imagínate como Dos mil millones De chinos Son como Unos dos mil millones De mentadas De madres Diarias Cabrón Para ti Cretino Ignorante Continuamos Tuvo nadie Con Lucía Méndez El privilegio De amar Con Elena Rojo Producida por Carla Estrada Mi nombre es Coraje La hice en Argentina Extraordinaria novela Mujeres engañadas Con Laurita León Saludos Laurita Paloma Con Ofelia Medina Gran actriz mexicana Ofelia Medina Besos Ofelia Sigue siendo Una extraordinaria Actriz Ha sido toda tu vida Felicidades Y besos Y Casi todas Mis novelas Han sido buenas El cuerpo Del deseo Es otra Gran novela Que la hice En En Colombia La coproduje Y Y Y ayudé A dirigirla Creo que Ahí tenemos Más o menos Cinco Se me pueden Hice como Dieciocho Veinte novelas Puede ser Que se me olvide Alguna Pero pues Ahí me disculpan Resulta que Nada más Ni nada menos Que Andrés Duval Se anda separando De su esposa La exitosa Diseñadora de modas Luciana Duval Por culpa De una chava Que se llama Lorenza Y no solamente Les tengo el chisme Sino que también Les tengo la fotografía De la susonicha Miren está guapa Está guapa Está guapa Está medio gordita Está guapa Está gordita Pues se llama Lorenza Y es la que le anda Robando el corazón A Andrés ¿Cómo la ves? Mira A mí nunca me pasó Porque lo hubiera Mandado a chingar A su madre ¿Verdad? Les hubiera dado Su chingadazo Pero que a mí No me haya pasado No quiere decir Que no existieron A lo mejor sí A lo mejor no A mí no ¡Viva Juan Coraje! Por fin vas a volver A salir y entrar De nuestra casa Como siempre Esto hay que festejarlo Muy bien Venga Vamos Para ser icónico Primero hay que ganárselo Y que el público Lo acepte como Un ícono Y una vez que lo ganas Entonces este Mejor yo creo que hay que ponerse Por parte Primero hay que convertirse en actor Después en buen actor Y ya después si tienes mucha suerte Te conviertes en ícono El consejo que te voy a hacer El consejo que te puedo dar Es estudiar mucho Estudiar mucho 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 Y ya si puedes No trabajar con actores Pendejos Ni directores Pendejos Porque con esos No llegas a ningún lado Es mi manera de explicarlo Y creo que tengo toda la razón Porque Ya sé mucho de este negocio No sé por qué Teníamos que venir Por Sosamérica Ay, se quiere callar El doctor Rocha Debe estar por aquí No mamita Debe haber salido corriendo En cuanto vio la obra de su hijita Yo también voy a salir corriendo En cuanto vea la pintora Harías muy mal Porque son gente muy bien De dinero Y con estupendas relaciones ¿Qué sugieres mamá? ¿Que corteje a Mónica Rocha? ¿O acaso no? No es una sugerencia Sino una orden Mira, me hace sentir muy bien Me entretengo mucho Este Es como una Es un rejuvenecimiento Del espíritu Y de la persona Saber que hay gente De todas las edades Que se interesan Todavía por la historia de uno Que no deja de ser Interesante Porque Pues si tengo muchas cosas De la vida real Y de películas Que han sido muy interesantes ¿Te divertiste? Mucho Yo también Ahora quiero que descanses ¿Tú también? ¿Tú también? ¿Tú caro? ¿Tú caro? Ah caray Mira Las mujeres más bellas Están en todas partes del mundo En todas partes del mundo Hay mujeres bellas Bellísimas Ahora hace falta ver cuáles son las más sensuales La mujer sensual es la que te hace que la veas Más bella de lo que en realidad es Y más hermosa de lo que es Y esas valen oro Y hay en todas partes del mundo Ah caray, ¿dónde estabas? Voy a ver a mi papá Bien Te presento a mi amigo más querido Andrés Bernal Y a Alejandra Montero Mi esposa Raquel ¿Tu esposa? ¿Pero te casaste sin decirme nada? Ah no, esto no te lo voy a perdonar Señora Encantado de conocerla Es usted hermosísimo Ay, muchas gracias Claro que sí Sergio es un buen amigo Es vecino mío Ya en el Ajusco Es un buen actor De malo Porque de bueno no le queda Te lo dije yo hace muchos años Tú mejor haz de malo Sergio Porque de bueno no te queda Y creo que me hizo caso Casi siempre hace papeles de malo Y así es como ha tenido éxito Uno tiene que saber Para qué es bueno Y para qué no Y él lo entendió Cuando yo le dije Mira, no trates de ser de bueno Hazlo de malo Me hizo caso Y ha tenido mucho éxito Y lo felicito Y le mando un abrazo Bueno, Raquel es De Guadalajara Ah, Guadalajara, sí Ya me había dicho Que hay mujeres muy bellas ¿Y cuándo se casaron? Hace como dos meses Pero, pero, ¿por qué no me avisaste? Un telegrama Una llamada telefónica Es más, ahora que me acuerdo Hace solo una semana Que hablamos por teléfono Y no me dijiste nada Pues, se me pasó No Yo fui a la selva peruana A buscar Una serie de remedios Que tenían los indígenas De por allá De la selva en Perú A pecho de selva Me habían informado Que habían Pues, que sabían mucho De las curaciones Con Con Este Elementos naturales Sobre todo cortezas Como la uña de gato El palmito de florida La sangre de Cristo Etcétera, etcétera Que creo Es lo que Me ha permitido Pues, vivir tanto Ya voy a cumplir 80 años Dentro de un mes Espero que en espíritu Y en alma Estén conmigo El día 24 de mayo Que reuniré A pocas personas No Me voy a acercar Más de 2 metros A nadie Pero estarán conmigo Y igual Les Les pido Que ustedes También se cuiden No dejen De usar Sus tapabocas Y no se acerquen Demasiado a nadie Porque Tenemos Es una guerra Que tenemos que ganar Contra el COVID Ahora sí Que Hasta unas chanclas Tengo por ahí Que dicen Fuck COVID No sé Donde están Si me la ponen Enseñar Tráetela Para que te las enseñen Pero Córrele Este Tenemos que echar La guerra Contra el COVID Y cuál es la manera No enfermarnos Y cuidar Que nuestros hijos Nuestros amigos Y nuestras parejas Tampoco se enfermen Del COVID Así es que Hay que Ahorita les voy a enseñar Mis chanclas El COVID Señores Vamos a cuidarnos Para que el COVID Estuvo claro Y eso Solo cuidándonos Mira Aquí están Las chanclas Que dicen En inglés Lo que acabo yo De hacer El gesto Con mi brazo Dicen Fuck COVID Como no podía Faltar un guerrerense Tenemos del profesor Rubén Mora Gutiérrez De Cuauhtepec Guerrero La potranca O tranca de mis amores Que no supe me engañar Porque hubo otros lazadores Que más listos y mejores Me ganaron al azar Yo quise ser el primero Que te pusiera a la silla Pero nunca falta un pero Que haga un cuatro tan cuadrero De una cosa tan sencilla Yo quise Lazar a una linda potranquita ingrata En una noche de luna Y para mi mala fortuna Se me hizo coca la reata Las adores de la sierra La vieron dar la estampida Y prendados de su estampa Cerraron con una trampa La vereda de su vida Otranca de mis amores Que no supe me engañar Porque hubo otros lazadores Que más listos y mejores Me ganaron al azar Yo quise Ser el primero Que te pusiera a la silla Pero nunca falta un pero Que haga un cuatro tan cuadrero De una cosa Tan sencilla Ya no me podrán Tumbar reparando tus antojos Ni podré ya disfrutar Del placer de cabalgar Sobre el andar de tus ojos Pero tú también perdiste Para cambiar el contraste En mi vida siempre fuiste La silla que no luciste Y el freno El freno que no gustaste Aunque he vivido muriendo Por tu carita de cielo Si en mi vida hay un remedio Los dos quedamos al pelo Y yo que no supe poner Aquella trampa sin cuate Donde veniste a caer Y no volverás a saber Del sabor De mi mecate Y yo que entrelazadores Para mi mal te dejé Potranca de mis amores Potranca de mis amores Como otros son tus señores Justo es que camine a pie ¡Gracias! 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 Películas, chismes, verdades y mentiras Pleitos de verdad y pleitos de película Preguntas y respuestas Lo que ustedes quieran No se pierdan Conversaciones con Andrés García ¡Gracias! ¡Gracias!